Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Si eres tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime a qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte en las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna, tú le ganas a todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte en las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Te tienes seca y yo te mojo toda, yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa, pa' subir los cristales Prendela y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que es la noche joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es peca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Víame un snapchat, eso Un selfie tirándome besos Y te camino a bajarte el queso Cuando cruces la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a todas Lili, contigo tengo fantasía, te te la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bonga con el cuch va a ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú te atolaste por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte toda Desde las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Te hicieron para mí Lo supe aquella noche que te duple Apreciando toda tu beso es Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo subiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te rico de fumar antes de comernos El destino nos cambió a todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Tienes algo más que abrón y olvídate de ver Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a todas Contigo voy a toyer Como quieras papi rápido y lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento Porque hay gente diciendo Que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama Y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos al reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y piche a la toa Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda Vértelo a las medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda yeah Yeah, 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 yeah Alex Rose Yeah Limit nobody's, baby Li, 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 nada, vale, nada Caso, baby, baby JX, el ingeniero Olvidos French Oh yeah Dinos de billionaire Subo lo nuevo Limitless records No me llaman seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único que te comento Dime Alex Rose Chapi, 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 Chapi Chapi, Chapi, Chapi Pensando en el money pop de todas horas Tengo una gata que cuenta biche de todo el día parece contadora En la cartera con rímel, labial, perfume y una calculadora Chapi, 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 Chapi La que cuenta money son las que no lloran Chapi, 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 Adora Chapi, 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 Adora Chapi, 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 Chapi Pensando en el money pop de todas horas Chapi, 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 Chapi La que cuenta money son las que no lloran Chapi, 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 Adora Buscándome el money como dora la exploradora Chapi, 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 Adora Estar perdiendo plata y tiempo en la que se enamora Chapi, 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 Adora Quiero en un Rolex fijarme la hora Chapi, 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 Adora Si no entiendes como ruana de mi gata te asesora Tu goces o bobo compras algo caro para mí Si no te doy nada cambia porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quien me cogí Y tu nueva gatita queriendo apareces a mí Tengo una puta que si te metes conmigo te mata No me odien perras y ya saben de lo que se trata De mi escuela sale millonaria y tremenda sata Se doy enseñándole que a poco tiempo pasa el plaza Como les doy una cadena de oro que me llegue a tal tonto Como este no vas a volver a ver otro Mejor sacarle una foto Forreando con un flow tremendo hasta cuando tengo el corazón roto Ya no me interesas igual con lo que gané Tenlo ahora me compro otro Chappi, 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 chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes Y hoy día pareces contadora En la cartera con un rima, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 chappi La que cuenta money es la que no llora Making money, no, que no está todo mi billete Apagame la luz, oreja dentro de un paquete I have a new shoes, mi maco, otro nuevo juguete Tengo la actitud, parece que me arrepeten Soy inteligente, negocio con giles No quiero más amigos, yo quiero más miles Y no quieren perder mi honey, no miren Estoy encargada que la gata vacile No quiero ser su novia, pero fílame así No puedes confiar el flow de la maldita en pipí Cuando quieras te invitamos a pasarte por aquí Te enseñamos como que es una otra baby pa' Y don't fuck with me Chappi, 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 chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billete Todo el día parece contadora En la cartera va un ritmo en la piel Perfume y una calculadora Chappi, 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 chappi La que cuenta money es la que no llora Chappi, 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 chappi Pensando en el money papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billete Todo el día parece contadora En la cartera va un ritmo en la piel Perfume y una calculadora Chappi, 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 chappi La que cuenta money es la que no llora No sé qué fue, quiso pa' enamorarme Me besó, se fue, no volvió a llamarme Yo que pensé que no podía pasarme Ando buscándote, bebé, por todas partes Yo sé que mi reputación no ayuda a la situación Que ya te dijeron que con vos tengo mala intención Que traigo problemas, que solo traigo desilusión Que tengo fama, en el amor sea la peor Me he portado mal, pero ahora soy diferente Vos mi chico de la calle, yo tú, nena indecente Nada, caso es lo que te dice, tú de esa gente Si tú y yo sabemos que yo puedo ser tu chica más La que te maltrata solo se toma en la cama Tu chica mala, tu chica mala La que te quiere te cuida porque es un bichamá Baby yo sé que eres mala Y si prendes uno te sale en alas Andas por el barrio y todo te señala Ella quiere ser la mala del cuento Punto positivo tiene 10 en dos Y no te miento Se ha visto una foto que me calentó Y dejemos el drama Sé que tienes mala fama Pero soy mi mala Quiero matar estas ganas Y si no nos vemos mañana Es porque en la calle me llama Dime que te dijo tu mamá Cuando le dijiste que fui yo el que prendió tu llama Dime que ella es la primera de la lista Día a día me conquista Podemos hacer todo lo que tú quieras Y salimos en portadas de revistas Ella no es materialista Es de barrio y elita Al estilo de Beyoncé con Jessy Vamos a romper todas las fichas Puede ser mi chica mala, mi chica mala La que me maltrata solo si estamos en la cama Mi chica mala, mi chica mala La que me quiere me cuida y siempre me llama Dime si te quieres escapar Baby no se tendrá que luchártelo Te prometo que no te voy a latimar Me traes bien loco nena, no voy a negártelo Puedo ser tu chica mala, tu chica mala Puedo ser tu chica mala, tu chica mala La que te maltrata solo si estamos en la cama Tu chica mala, tu chica mala La que te quiere te cuida porque no me llama Tu chica mala Hey, hey, hey Quise sacar a papi te sorprendí No te esperaba que yo lo hiciera así Si hasta tú no he bajado a preguntar por mí No es mi culpa, baby, yo no fui, yo no fui Sería mi flow o mi piquete O mi rima disparada como un fulete O que ando siempre freca 24-7 Voy a matarlo y si alguno esto se mete Este mazo te llanto en la cama Si quieres juego siempre llama Que tu puta no me hagan drama Que para ella también hay flama Que para ella también hay flama Que para ella también hay flama